A Lupillo Rivera le piden cantar tema icónico de Belinda. ¿Qué hizo? De manera inesperada, Lupillo Rivera, el público asistente a una de sus presentaciones, le pidió recordar a su ex Belinda con una de sus famosas canciones. Hace unos años, Lupillo Rivera dio a conocer que había mantenido un romance con Belinda. Incluso se tatuó su rostro en un brazo. Tras su ruptura, la cantante inició una relación sentimental con Cristian Nodal, que no fue del agrado del hermano de la tiba de la banda debido a que le lanzó algunas indirectas al respecto. Con el tiempo, el intérprete del tema No Llega al Olvido ha querido dejar atrás ese tema. Ahora, el miembro de la Dinastía Rivera recibió una sorpresa cuando realizó un concierto en la Ciudad de México. El público asistente le pidió que interpretara Zapito, la icónica canción de Belinda. Después de pensarlo unos minutos, el famoso se animó y pidió a su banda que la tocaran y él le dio voz. Esa no nos la sabemos nosotros, fueron los de la prensa los que la pidieron, mencionó antes de cantarla. Lupillo Rivera mencionó que a varios años de la muerte de su hermana, Jenny, la recuerdo todos los días, siempre. Y también salió en defensa de Alejandro Fernández tras sufrir un veto de la prensa mexicana por la actitud prepotente de su equipo. Alejandro Fernández tras sufrir un veto de la actitud prepotente de su equipo. No sé qué le hayan tirado ahí ustedes. No puedo contestar. A veces también los artistas se cansan y hay que darle su espacio. Es normal, como cualquier situación, dijo a los medios de comunicación. A veces dicen cosas de más que no existen y ahí es donde están las cosas. Si mi trabajo como artista es aprenderme una canción, así es el trabajo de la prensa de investigar bien la situación. Recientemente Belinda habló sobre lo que muchos querían saber acerca de los tatuajes donde ella aclaró que no obligó a nadie a que lo hicieran y que si ellos lo hicieron fue porque querían. Fue durante su más reciente show con motivo de su tira libertad, Baila la Tour, donde la intérprete de Luz y Gravedad compartió una serie de frases que inmediatamente sus seguidores tomaron como muy explosivos, pues la cantidad de indirectas que lanzó dejó ver que la versión de su historia ahora será contada sin miedo por ser mujer. La siguiente canción la escribí pensando en todas las mujeres que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotros. Muchas veces todavía las mujeres tenemos miedo de hablar y me incluyo porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más. Para todos los cabrones, expresó Belinda. Las declaraciones de la cantante de pop quedaron grabadas por sus seguidores, quienes inmediatamente compartieron a través de las redes sociales, especulando que ante las palabras y la canción que cantó enseguida, sirvieron de respuesta a la melodía que él le externó cuando terminaron. Ya no somos ni seremos. Gracias por. Gracias. Y ya estamos hoy.